¿En el museo se está presentando una muestra? Así es. A partir de hoy se hace la apertura de la muestra, digamos, que de alguna forma recorre 100 años de historia de la escuela. Está organizado por la municipalidad y estaría, digamos, de lunes a viernes, por la mañana de 8 a 1 y por la tarde de 15 a 18. Y los sábados y domingos de 5 a 20 horas. Bueno, exactamente. Bueno, ¿cómo se pudo lograr armar esta muestra? ¿La gente, exalumnos, colaboraron? Sí, fue una muestra, digamos, que se armó bastante rápido porque en realidad era una idea que nosotros teníamos ya desde el principio de año. Cuando se hizo la propuesta y como que ya estaban ocupadas todas las fechas y justo hablando con el intendente se dio la posibilidad de una muestra que se bajó. Así que digamos que no tuvimos mucho tiempo para poder armarla tal vez con mayor cantidad de material. La gente que colaboró es la gente así que, que de alguna forma se acercó de casualidad y ofreció su ayuda. La gente que conocíamos y que por ahí le preguntamos. Gente que, incluso una señora que a través de Facebook me comentó y yo le digo, bueno, fantástico si podés ofrecer material. La mamá del intendente también ha ofrecido, ha traído material. Yo en este momento tendría que tener toda la lista de todas las personas que de alguna manera han colaborado con esta muestra. También la secretaria anterior, la señora Fernández de Berra, ella hizo un poco una narración, un poco de la época que ella ha estado, digamos, como secretaria de la institución y de alguna manera de distintas, del material que contábamos, del material que contaba el museo, un poco de colaboración de las distintas personas que por ahí se acercaron. No lo hicimos masivo de decir, bueno, a ver, traigan material para poder armar la muestra porque no nos daban los tiempos. Fue algo espontáneo. Sí, así que de cualquier manera fue espontáneo, pero creo que quedó realmente bastante reflejado lo que es el inicio, digamos, de la escuela hasta lo que es actualmente. Sé que sí, que hay muchas cosas más, que a veces es difícil por ahí estar en todos los detalles y más teniendo en cuenta que no se dio con el tiempo necesario para elaborarlo también como corresponde. Pero me parecía que era muy importante poder hacer esta muestra y reflejar un poquitito estos 100 años de historia porque en San Carlos realmente ha sido muy significativo, digamos, lo que significó esta escuela y lo que significa, digamos, a lo largo de toda la historia. Bueno, acá vemos objetos realmente invalorables que tienen que ver con estos 100 años y entre ellos, ¿qué podemos destacar entre los objetos que se están presentando? Sí, hay muchas cosas que realmente uno ve de las mujeres sancarlinas, digamos, que son unos bordados preciosos y que a través del tiempo todavía se conservan. Creo que acá en la muestra lo pueden ver, realmente el vestido de novia precioso. Realmente uno se maravilla porque tienen años y que todavía se conserven como en aquel instante. Yo creo que lo importante es que vengan, que la recorran y que vean, digamos, esos objetos que se han preservado a través de estos años. Y yo sé que hay muchas mujeres que en sus inicios pasaron, digamos, por la escuela, tienen esos objetos también en su casa, que los guardan como tesoro porque realmente han sido un trabajo que en su momento los hicieron con mucho amor y que han aprendido, digamos, con muchas ganas y entusiastas. Sé que fueron distintas épocas de la historia también de un país, de la historia, digamos, de San Carlino. Bueno, y hoy en día la escuela ya cambió, las características son otras. Pero bueno, es un poco el cambio que se dio en el país y en la sociedad en que vivimos. Y todo se ve en esta muestra. Esa es la idea. Tratar de reflejar los distintos momentos históricos que pasó la escuela. Y bueno, si hay algo que quedó y que alguien quiere decir incorporar, digamos, porque también queremos tratar de que se pueda incorporar todo el material posible desde estos 100 años para que después quede, digamos, registrado acá en el museo y también en la escuela. Porque uno cuando empezó a buscar el material nos hemos encontrado que hay partes que no están. La escuela también tuvo la particularidad de que tuvo muchas modificaciones en cuanto a edificios. Nunca estuvo en un mismo lugar. Entonces, al ir trasladándose de un lugar a otro no es tan sencillo, por ahí a veces se pierde material y bueno, también hace a las cuestiones del guardado de las cosas. Aunque realmente en la escuela había carpetas, hay material que está en la escuela que son carpetas de las muestras de los distintos trabajos que tenían los docentes para darle las legumes.